Bueno, el día de hoy va a ser un super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, se les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacala chicos, vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018 chicos Estoy muy entretenido jugando este juego, la verdad, cada día me entretengo más con él, me saco los audífonos porque me encanta la canción, pero, pero el copyright me va a joder la vida, en serio Entonces, me llamo Adidas, Adidas, Adidas Gigante el tipo Estás aquí, como, ¿por qué, por qué estás aquí? Solo quiero ayudarte a hacer tu mente, si quieres ir con Adidas o con alguien otro Oh, ok, entonces estás aquí para Adidas Espera, entonces, espera, entonces, estás diciendo, si yo sigo con Adidas Podemos ser homens Podemos ser homens, podemos trabajar juntos, podemos hacer lo que sea Es gigante Es gigante No, justo como Basso y Fin Venían como momentos diferentes con este Closer Justo como eso, chata Vin Vroom Vroom, creo que creemos en más que solo basquetbol Justo como Hella Kitty Ok Yeah, I mean, I don't know if you know this But, when Tim Duncan retired, we renewed his contract anyway And when we heard that John Wall's deal with Reebok was coming to a close I mean, we moved Heaven and Earth and Northern Virginia to get him to partner with us Yeah, absolutely I mean, those guys are amazing I know all about it Uh, so what are you getting at? I mean, if I'm here, that means you want to sign with me, right? Oh, we don't, it's not just that, DJ I mean, we want you to sign with us, yes But we want you to be a part of the Adidas family Uh, okay Part of the family Yeah, family Alright Are we talking, uh, like a father? Or a stepfather? Because, uh, those are two vastly different concepts, if you know what I'm saying Is we talking like foreign exchange students that you don't really talk to? You just see when you're at lunch, you know what I'm saying? Yeah, I think what she's trying to get at is When we hear terms like family and loyalty That usually translates into a lot less, uh, mu-la-la For much you even if at the point, du-la-la Stop playing they can't play, man Stop playing I like taking terms and then adding to them Mu-l-la-la, oh-l-la, Jur-la-la Shu-cha-paa-di-ja-ja That's a language, right? you know what I'm saying? It's a real language I was speaking in tongues That's awesome That's so cool Well, look, let me let you put it in this way okay Do it Free shoes, free gear I mean, that is standard in any contract, right? Plus, if you get your game good enough, that's when you'll get paid. Every time you touch the court in our shoes. If his game good enough, he already good. Well, look. Yo, do it all for the rookie. The rookie. So you can take that cookie. You know what I'm saying? Limp Bizkit. That's what I'm talking about. L.B. That's what's up. F.D., Fred Durst. Yo, you be knowing? Yo, that my first concert, Continental Arena is 2003. Limp Bizkit, Eminem, Exhibit, and Papa Roach. I was in that audience! Real? I was in my mama's belly, but I was there. I gave away that good to do. Oh, that does put some things together. Wow. Huh, the puzzle piece is real. B? Oh, yeah, yeah, yeah. Back to shoes. Well, look, let me just explain it to you this way, okay? If you're with us, you're making money every time you have our gear on. Like, if you have a basketball in your hand anywhere on planet Earth, and you've got our gear on, you're getting paid. Kaboom! Cachalanche, baby! Now you're talking my language, alright? Cachalanche. Cachalanche. I like that one. Yeah, run for cover. Your poverty is in jeopardy. Cachalanche. 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 So, they're telling me that every time you use your things, they're going to pay. You know what I'm saying? Even silver dollars. Oh! The money is probably better because the coins would hurt. Right. You know what I'm saying? But guys, it's just our way of showing our commitment to you. You know? And to our entire Adidas family. So, just keep doing what you're doing and we'll be in touch. Okay, man. Sounds good. So, yeah, okay. Best Sporeman now is closed in this moment, Maze. Ahora, yo sinceramente, Nike me encanta. O sea, fíjense las zapatillas y todo el tema. Está bien, bien bonito. Ahora me toca entrenamiento, como siempre. No tengo mayor objetivo aquí, así que vamos a ir a entrenamiento. No veo tan, o sea, no sé, a ver, no sé si lo que veo en Adidas realmente es lo que va a ver o si se van a ampliar en el concepto de que hayan más cosas. Porque en este momento, por lo menos, Nike tiene mejores zapatillas, definitivamente. En ese sentido completo. Ahora, dentro del juego tal vez Adidas tiene, o sea, dentro de los partidos tal vez, porque ellos están a pagar cuando tú estés dentro del juego. O sea, mostrando sus gears o sus cosas. Tal vez dentro del juego tengan mejores zapatillas o mejores cosas. No tengo idea. Hay que ir viendo qué onda. Voy a comprarme unas zapatillas a Adidas, yo creo. Para jugarlas dentro del juego. Ojo, dentro del juego. No fuera el juego porque no. Vamos a ver. Tal vez me pagan, como les digo, por eso. No lo sé. Hay que ver. Ni idea. Muy bien. Ahora, no me quiero gastar todos mis veces, ¿me entienden? Porque es difícil conseguirlos. Y al final... O sea, si me están diciendo que por cada cosa que yo utilice, Adidas dentro del juego me van a pagar. Me conviene definitivamente usar Adidas, ¿no creen? Y me conviene tal vez invertir en un gear de Adidas, ¿sabes? En cosas de ellos. Vamos a ver qué pasa. Por eso les digo... No me quiero gastar un... Algo que no tengo realmente. Pareciera que aquí vamos a perder, no sé. Pareciera. Pero si taponeamos un par de veces, no deberíamos, la verdad. No, nos ganaron, no importa. Nos vamos a entrar nuevamente a lo mismo. Vamos a hacer esto lo más rápido posible, en serio. No, pero... Tío, ¿por qué? En serio. Tapón, 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 tapón. Igual tiene que salir. Y volver a entrar. Wow, ok. No va a poder entrar desde ahí, porque claramente... Bueno, muy buen tiro ese. Pero no podía moverme desde ahí, porque ya me había bloqueado completamente. Y cuando te bloquean completamente, no tienes movimiento alguno. No, 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 no... No, 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 no. Ok, igual le metió. La idea claramente es no perder. Y tratar de ganar esta mierda. Bueno, y nos van ganando Igual vamos a ir con un punto abajo Definitivamente No, no estamos bien Por lo menos estos entrenamientos No los he hecho bien Me doy cuenta por el resultado Definitivamente, no ha sido lo que yo he querido No, ya lo dejé libre Nada que hacer Muy poco Esta es la última vez que nos toca hacer esta mierda Espero esta vez ganarlo En serio Ven que ahí me bloquea completamente Y pierdo la posibilidad de poder moverme Me canso también Así que eso quiere decirte que no Muy bueno Espero ganar esto aunque sea Espero, uno nunca sabe En serio En este aspecto es Muy difícil saber si es que puedes ganar o no Wow, wow Vamos a ganar ¿Vieron ese tiro? Impresionante hermano Y ya vamos 8 Oh, la cagué Di un pase Siendo que tenía Tenía la cancha lista A veces me pasa eso Que me equivoco Tengo botón Y doy la cancha En serio Entonces ya no puedo entrenar nada más Así que da lo mismo Voy a entregar la pelota Entregar la pelota Mierda Vamos a salir Y nos vamos a ir a la tienda De NBA De NBA 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 Y vamos a ver que onda ¿Qué onda? 31% Ahora hay que hacer el tema del Gater Esto que es Ah, pero primero voy a ir a la tienda Es lo que habíamos quedado Y yo no sé si Si eso se O sea Se logró como objetivo No sale nada Fíjense Y que sale Gran recuperación de Bulls Tras caer humillada En la noche anterior Lo DJ lo has hecho Fenomenal DJ hay buena victoria Chicos Espero que Coge el impulso En estos partidos De cara a cara A la siguiente Este Sale DJ así me gusta Donde están Lastro Bulls Durante todo el partido Si queremos ganar Debemos anotar sus tiros DJ que ha pasado En el partido Bueno no sé La verdad A qué se refiere Eso En sí Porque Es muy Muy Relativo La verdad Quiero ver Miren Yo no compraría puntos En serio Pero solo quiero ver Algo O sea No Quiero añadir VCs Solo quiero ver Nada más Son Mil pesos Son Me está jodiendo No está bien barato Mil pesos Son Quince mil veces Es barato O no me parece Caro La verdad O sea Por lo menos Este sí Mejor oferta Más popular No me gastaría 44 mil Pero sí me gastaría Tal vez 75 mil CLPs Que no me parece Que no me parece Tan caro En serio Y ese es O sea Solamente Me lo cobran Me lo cobran Desde acá Solamente 8 mil Esto lo voy a Paucear Chicos Entonces Esto ya Yo dije Que no voy a Comprar Ojo Pero No me parece Tan caro Por lo menos Esa oferta Y me Me vendría Bien Igual Gastarme En eso Un poco Y en Vertical Pues Resistencia Por ejemplo Esto Tal vez Es algo Que debería ser Fuerza No me voy a Gastar Mucho Más De lo que Estoy Gastando En serio Porque Es demasiado O sea Ya en Esto Me parece Una barbaridad En serio Tal vez Quiero llegar A 80 mil Y me quedo Con eso Me quedo Con 50 mil Yo dije Que no iba A gastar Ojo Dije Que no iba A gastar Pero bueno Terminé Gastando Igual Pero ya No gastaría Más En eso Por lo menos Siento que Ya más que eso Por lo menos Por ahora No Voy a ver El tema De las zapatillas Y ese tema Que dije Que quería Tener Que supuestamente Era Adidas No sé Cuántos son 8 mil pesos Pero son Como 10 10 dólares 15 dólares Una cosa por el estilo En pista Tiene que ser Y tiene que ser Adidas Ok Y tiene que ser Algo que me guste Porque no voy a Comprar algo Que la verdad No lo vaya a usar O sea O que no me No me agrade No No sé Vamos a ver Y todo sale Jordan 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 Le hacen Muchísima fama A Jordan En serio Es muchísima fama La que le hace Entonces por lo menos Ese modelo No me gusta O sea El color Por lo menos No me llama mucho La atención En este modelo No sé Vamos a ver Qué colores Hay Tampoco No me Llama mucho La atención La verdad En No Yo no quiero Añadir Algo Que no En este modelo Es eso En este modelo Hay más variedad Ahora A mí me gustan Los colores Bastante vivos No me gusta Tanto el color Como Este está bonito Igual Pero No me No me llama Tanta la atención Probar Tienen este tipo Ven Por ejemplo Esa Podría ser Podría ser Tal vez Acá tienen Más colores Wow Esa está bonita Esa también Está bonita O sea Esa me gustó Bastante En serio No dejo De decir Que no está bonita En serio Está bastante bonita Pero voy a probar Varios modelos Porque Como les dije No quiero que Añe solamente Con un modelo La idea no es Llegar y comprar Porque Probablemente Encuentres Modelos bien bacanes Les voy a agregar Al carro Lo que dije Que me gustaba Que no me acuerdo Cual era Tengo que ver Tengo que ver Están bonitas Estas me gustaron Muchísimo Estas fueron Las que voy a agregar Las voy a agregar Carro Esas ya no Estas no me convence Todavía no me convence O sea No es algo Que me convenza Mucho Ahora se repite Muchísimo El rojo O sea Eso es lo que Me estoy dando cuenta Aquí Es que se repite Muchísimo El rojo Ahora Estas Están Súper bonitas También Ahora el modelo Hay que ver Qué modelo Sería Porque no Todavía no No me convence Mucho Por ejemplo Este modelo Está Bastante Bastante Si esta me estaba Buena Me gusta Ahora Tampoco es que Vaya a usar Todas O sea Créame No voy a usar Todas Estas zapatillas Y esas ya van a ser Las últimas zapatillas Que me voy a comprar Carro Son 4 Son 5 lucas Ok Y las voy a pagar Es muy fácil Gastarse De plata En serio En En Esto Es muy Muy fácil Pero Acá solamente Venden Zapatillas Voy a salir Voy a salir De acá Porque aquí Ya no tengo Que estar O sea No vale la pena Estar Acá Quiero salir De la Gracias Creo que Eso se hace En My Locker Que es en el edificio El tema De arreglar Tu vestimenta Para el juego Y quiero chequear Un poco Acá Que onda Sudaderas y abrigos Camisetas Todo A ver Aquí hay todo Ahora todo esto Es fuera Ok Esto no es dentro Del juego Accesorios Accesorios Por ejemplo Esto es Pintas de cabeza Calcetines Y cosas por el estilo Que tal vez No vale mucho La verdad Está bastante Barato Son 300 No es mucho Son camisetas Tampoco Nada de eso Usaría La verdad Y gorras Tampoco No soy muy fanático De las gorras En serio Y me compraría Solamente eso En serio Porque no No hay Digámoslo así No No hay nada Más que tú puedas Agregar Dentro Del juego Supongo que Solamente son las zapatillas Lo que realmente Puedes agregar Entonces ahora Me voy a ir Al departamento Y quiero ver Si es que tengo Algún objetivo Por acá No hay nada Ok Y nos quedamos Con 44.000 Después de mejorar Y comprar Un par de cosas Si se dan cuenta La plata Se va muy rápido O sea No es algo Que realmente Te dure O sea Si te pones A comprar cosas Se te va rápido Ahora Tampoco hay tanta variedad Y tampoco Es que como les digo Necesites comprar demasiado A menos que Te hagas tatuajes Pero por ahora No lo voy a usar En eso Lo usarían Subir de nivel Pero tampoco Es que gastaría Más de lo que Gasté Porque La verdad La verdad Son 12 dólares No me parece Tan tan caro Son 75.000 puntos Igual es harto Y vale Tal vez vale la pena Pero no más que eso Como les dije Que no Y supuestamente aquí Supuestamente creo que uno Uno aquí puede remodelar Si no me equivoco Personalizar tu pista Si Ven aquí sale Uno puede remodelar Lo que uno quiera Pero solamente es eso Creo No es más que eso No estoy seguro Pero creo que solamente eso Ya personalicé mi pista Personalizar Y aquí ya no hay nada Ahora ahí están Mis zapatillas Que me compré Que deberían de hacer En el color Que yo las compré No en cualquier color Eh Pruebame local No Pero no me pregunta O sea A ver Compré zapatillas Que son Solamente para usar Dentro del equipo De fútbol O sea De fútbol Pruebame visita Eh Del barrio No quiero Pruebame visitante Eh Pruebame local Pruebame local Para mi visita Del barrio Creo que es Eh Ahora me compré Estas Ahora Equipar Pero no puedo ver El color Que es algo Que me gustaría ver La verdad que no me acuerdo Cuáles son las que elegí Como temática Creo que esa es Una Eh Y después El programa de visita Debe ser exactamente Lo mismo Esas son las de 2K Que no No son las que yo quiero Estas son las que yo compré Adidas Y todos Estas son también Adidas Que compré Y pongámosle Esas O sea Ahí no compré Nada más Solamente Ah pero Y los calcetines No salen Bueno Ok No sé Así que bueno Chicos Yo creo que Esto va a ser Por el día Hoy La verdad Que hoy día Me he dedicado Más que todo A ver el tema Aproveché De comprar Algunas cosas Compré fichas Que dije Que nunca iba a comprar Y las finalas Compré Y ya los veo pronto Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan el canal Y aprieten La campana arriba